hola amigos de youtube cómo están hoy vamos a hacer un porta brochas para mamita comenzamos vamos a pintar un botecito de estos que son sumamente económicos que los encuentran en muchos lados de todas maneras les dejo abajo el link de donde lo pueden encontrar lo vamos a pintar totalmente de blanco con pintura acrílica que no se van a llevar casi nada nada más le van a dar una sola pasada no tiene que quedar perfectamente blanco trae tapaderita que la pueden usar de base para este porta brochas o pueden utilizar una base de madera así que lo vamos a pintar así ya lo tenemos pintado nada más le di una pasadita vamos a ocupar pegamento pega servilleta si no tienen con pegamento blanco le ponen agua que quede como un atolito y les va a servir igual vamos a utilizar servilleta este es especial para la técnica de servilleta abajo les dejo el link de donde la pueden encontrar que es en muchos lugares vamos a quitarle las dos telitas hay unas que en una otras como la mía dos que quede transparente chica está hermosa me encantó vamos a adecuarla nuestro botecito de manera de que quede la figura que más nos gusta en este caso a mí la rosa me encanta que quede en la parte de enfrente voy a medir y con las tijeras voy a recortar para adecuarlo vamos a tomar una brocha de estas grandes compres en una porque si les gusta hacer esta técnica de servilleta les va a servir fabulosamente le vamos a poner pegamento a todo el bote verdad lo vamos a ir pegando por partes haganlo hacia afuera para que vayan sacando el aire que se pueda hacer a la hora de ponerla y lo vamos a cubrir todo ya que lo pusimos vamos a agarrar más pegamento y vamos a peinar hacia arriba si se les llega a romper no pasa nada ustedes pueden en esa parte donde se les haya roto un pedacito de servilleta se la pegan y listo y vuelven a peinar así que no se me vayan a asustar si se les llega a romper por primera vez vamos a agarrar diamantina esta es súper molida y ultra brillante abajo les dejo el link de donde la compro para que ustedes también la compren y se la pongan a sus trabajos se la vamos a poner y va a brillar espectacular recuerden que después de secar hay que ponerle una laca plástica que las venden en las ferreterías y les va a cubrir contra el polvo y le va a dar un brillo más bonito ya que secó vean que brillo tan hermoso tiene vamos a forrarlo por la parte de adentro solamente vamos a hacer un cilindro a la medida le vamos ajustando para que nos quepa aquí y ya podamos pegarlo en las puras orillas y en el fondo también le vamos a poner un circulito de foamy tipo toalla que son fabulosos abajo les dejo el link de donde lo pueden encontrar en miles de colores a la base yo le puse piedritas son muy económicas aquí las pueden encontrar de todas maneras dejo el link abajo le vamos a poner silicón y la vamos a pegar a la base que ustedes quieren en este caso es una base de madera o puede ser la misma base la tapa del botecito en la orillita le pueden poner algún encaje o algo que a ustedes más les guste para resaltar su trabajo como ven ya quedó listo nuestro portabrochas así que compren el set de brochas nuevecito y pónganselos y regálenselo a mamá este 10 de mayo para que ella se sienta muy feliz no olviden suscribirse a mi canal visitar todas mis redes sociales y piquenle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video hasta pronto bye bye